ti 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 pues vamos a jugar al día del tentáculo como este juego lo acabo de descargar se pone que este es el maniac mansion 2 no mira que esto de nueva partida bonificación opción como darle a una parte espera coño bueno no sé si la he liado me parece que a ver a ver porque parece que he quitado los subtítulos y parece que vamos a tener que empezar de nuevo mira oh el pájaro ostia se ha ahogado con la contaminación área contaminada por productos industriales tengo sed y va a beber agua contaminada venga en serio tengo sed venga ahora se va a convertir en mutante venga ahora se va a convertir en mutante conquistar el mundo conquistar el mundo tindón venga la tía chaporro eh es un hámster es un hámster es lo que necesito para el disección de la mañana mañana creo que necesito eso para la banda ¿sabes? como si podemos romper su cabeza o lo que sea o lo que sea las manos de ese hámster ¿un amigo de tu bernard? él pertenece a Ed Eddison y parece que nos ha traído una nota la tía de la cara secó pata boca de mi mi viejo amigo green tentacle dice que los tentacles puros mutaron en un genio y el doctor fred va a matarlos ambos pensé que estuve libre de los doctores fred y de esos eddison por siempre pero ahora sé que tengo que volver a la mansión regresar a la mansión es el uno que es el Maniac Mansion LucasArts este juego creo que es del año noventa y dos noventa y tres creo me parece esto es antiguo que cascorro eh ni a yo once años en hacer el juego yo recuerdo el primero que me parece que estaba hasta en la Nintendo 8B también salió el juego ese el Maniac Mansion me acuerdo las revistas de la época me parece que cuando salió la Nintendo Acción a ese mismo tiempo salió en la revista de PC me acuerdo si era la micromanía creo que venía Maniac Mansion no se que no se cuanta pues el juego se ve bastante bien para ser tan antiguo eh está bien hecha la remasterización no se ve ni un puto pixel se ve todo perfecto joder cuantas vueltas van a dar los tontos estos este juego para darle el Playstation Plus está bastante bien y la gente ya como un juego antiguo dice una mierda de juego pues yo prefiero que me regalen estos juegos porque a mi me regalan un Batman ya lo tengo y me regalan un Resident Evil ya lo tengo a mi me regalan un Final Fantasy ya lo tengo a mi me regalan un Metro lo tengo pues prefiero que me den yo prefiero Indie Indie bueno por ejemplo algunos juegos que te dan de estos de coche raro Indie mierda asqueroso entonces dice vale es una puta mierda we'll spread out commando style Laverne you go secure the area behind those double doors Hoagie you take care of upstairs reconnaissance I'll maintain command HQ here in the lobby what are we looking for? we've got to find where Doctor Fred is holding the tentacles a los tentacles this better not take too long I've got an anatomy final tomorrow madre mía que loca I've got a show to set up later tonight if I'm late I don't get to test the drones if I know Doctor Fred he's got the tentacles tied up in his secret lab the question is where's his secret lab? recorrer inventario recorrer inventario pues menos cambia de modo de renderización resaltar objetos cambiar de personaje joder abre inventario cancelar saltar ir a interactuar mira hostia, era lo original Así se vería el original Y aquí En perfectos gráficos A ver Tenemos que investigar Octavilla A ver Dar octavilla Agarrar Parece que es de una ferretería del barrio Ah, ha hecho bien un vistazo Vamos a cogerlo, ¿no? Estante para Octavillas Cartel de oferta de empleo No se requiere título de bachille Lo cogemos A ver qué más tenemos por aquí Diez céntimos 1952 Reloj de péndulo Tirar del timbre Empujar timbre Agarrar Aquí me parece que creo que había Hay un trofeo, creo Si se usa Muchas veces Pues no vea Empujar timbre Creo que era esto, ¿no? DING 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 Creo que sí Creo que había que darle Me acuerdo si eran 10 o 100 veces A ver Joder, es que no se puede usar directamente A ver No A lo mejor hay un botón para usar directamente Cerrar puertas DING 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 Creo que tienes que empujarlo. Vómitos simulados. A ver, si cambiamos el modo, aquí se podrá usar. Neat. 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 Más fácil. La versión moderna es más fácil. En la versión antigua, usar eso cien veces... Ahí te puedes morir, la verdad, pero bueno. Yo no sé ni cuántas veces llevaremos ya. Pero bueno, todo sea por la patria. Si seguís lo que estoy haciendo yo, sacaré el platino de los juegos. Si queréis pasar esta parte, la vais a pasar un poquito rápido y lo hacéis, ¿vale? Madre mía, esto si no lo sabes, darle 100 veces a esto es imposible. Y desde aquí más o menos más fácil, aunque hay que darle dos veces, le da al cuadrado y luego arriba. Cuadrado, luego arriba. Cuadrado, arriba. Si lo haces desde el menú clásico, te comes un mojonazo, pero increíble, ¿eh? Pero es que mira la diferencia de los gráficos estos a estos, ¿eh? Joder, ¿eh? Madre mía, cómo cambia, ¿eh? Se podrían sacar más juegos de estos antiguos de aventuras gráficas remasterizados también. Este, como es dibujito, al hacerlo así mejor, se ve todavía mejor que, por ejemplo, el Calavera, el Manu Calavera ese. El Green Fandango, aún así se ve bastante bien el Green Fandango, pero como era más 3D, se ve peor que este. Este, al ser 2D, al hacerlo ahí perfecto los dibujos, se ve, pero vamos, chulísimo el juego, tío. Falta que debería haber estado doblado en español, que en aquella época, casi todos los juegos de este tipo estaban muchísimo doblados en español, ¿eh? Creo que tienes que empujarlo. No sé este cómo no está en España. A lo mejor, como es de Lucas Hart, los que doblaban eran los de sierra. Bueno, tampoco... Tampoco... Yo aventuras gráficas me gustan, pero jugado poco. He jugado más, los que más me ha gustado a mí, los Broken Roar. Están bastante bien, los antiguos, claro, el 1, el 2 y el último que salió, porque luego los otros que eran en PS2 que salieron en 3D, eso me parecía una mierda, pero... Increíble. ¿Qué fue eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Esa cuchar, tío! ¡Chillando, el hijo de puta! A ver... Me parece que tenemos que entrar ahora en la oficina esta de aquí, creo, ¿eh? A ver... A ver... A abrir puerta. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Mirad Arbeide, tío. Y la cámara de seguridad. A ver... ¡Suscríbete al canal! Tipex Es una botella de líquido corrector ¡Guau! Es de mi película favorita Es una botella de líquido corrector Parece que el Dr. Fred está usando una blanda de líquido ¡Gracias! Pero estoy feliz de que eventualmente acepte su pierna ¿Por qué no me ha cogido el Tipex? Ahora sí me la cogía, ¿no? ¿Hay algo divertido en ese ruido? Es una botella de líquido corrector ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! Un pasadizo secreto ¡Esto es demasiado fácil! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy arriba! ¡Me perdí! ¿Has visto ninguna tentácula? ¿Qué es una tentácula? Oh, solo algo que me rompí en mi tiempo. Hace buenos bebés, en realidad. Hasta que uno de ellos intentó conquistar el mundo. Y cerrar a los pequeños jugadores en el baño. Buena cosa que nos dijiste eso. Sí, Bernard quería que los dejemos libre. ¡Gracias a Dios que no eres tan estúpido! ¿Lo dijiste Bernard? Ok, ya lo ha liberado. Gracias Bernard. Sí, gracias. Naíf, humano. Ahora puedo terminar tomando el mundo. ¡Gilipollas! Era la balea del tentáculo. Oh, sí. Ahora lo recuerdo. Es increíblemente mal, ¿no? No es así. Ah, voy a intentar hablarlo de eso. Bueno, ¿qué maldito puede hacer una tentácula incómoda? ¡Suscríbete! ¡Dr. Fred! ¿Qué ha hecho esta vez? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora el tentáculo azul está libre para usar sus poderes mutantes para superar el mundo. ¡Suscríbete toda la humanidad! ¡Suscríbete! 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 ¿Está un poco tarde para eso, doctor? ¡Suscríbete! 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 ¡Y ayer, por la máquina de tiempo! Esto es todo tu culpa, Bernard. ¡Vámonos, niños! ¡La cronoletrina! ¡Ah, no puedes simplemente enviar, Bernard! No, todos debes ir para aumentar las probabilidades de que uno de ustedes lo hará vivo. ¿Has tenido gente que ha sido maldita en esta cosa? ¡Por supuesto que no! ¡Esta es la primera vez que lo he probado con gente! ¡Esta es solo, ¿no? ¡Toma por culo! Bueno, ¡I'll be! Bernard, flot over here so I can punch you. This must be that Woodstock place Mom and Dad are always talking about. What could it all mean? I don't know. I don't wanna know. Die, die, die. We may not live to see yesterday. I'm sure Dr. Fred wouldn't have done this if it weren't safe. After all, he's a doctor. ¡It works! ¡No puedo creerlo! And they said Imitation Diamond wasn't good enough. Un diamante de imitación. Ah, toma por culo. Uh oh. 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 's good, uh. Uh oh. Hit back. I put it in this situation. laimed Phillies dijo yühle at the problem, you see, I give up a home Esto se ha quedado en la época normal. ¿Qué ha sucedido a Hokey y a Laverne? Sabía que debería haber comprado una verdadera diamante. ¿Están vivos? Mis diálogos dicen que el espectáculo más grande ha llegado 200 años en el pasado. Y el otro se ha quedado 200 años en el futuro. ¡Hazgan y traerlos de vuelta! ¡Lo haré! ¡Aquí que obtengo una nueva diamante! ¡Entonces todos tus amigos tienen que conectar sus propios cronogones y... ¡Lo conectarlas! ¿Dónde va a encontrar un alcalde eléctrico 200 años en el pasado? ¡Sí! ¡Bueno, él va a necesitar mi patente de super batería, ¿verdad? Ahora, ¿dónde pondré esos planos de super batería de mi patente de super batería? ¿Planos? ¿Cómo vamos a obtener planos de Hokey? ¡No me preocupes con los detalles, chico! ¡Para ayudarme a encontrar los planos! Los planos, pues tenemos que buscar un papel, ¿no? Creo que me he hecho perfectamente claro. Encontrar los planos, vale, vale, no me lo digas más veces, carbo, loco. ¡Ese carbo es el saceto, loco, eh! ¡Tiene la misma carba que el saceto! ¡Madre mía! Igual de enterado, tío. A ver, vamos a buscar un papel. Cronoletrina... Máquina del tiempo... Tal vez lo pondré por arriba. ¡Ese tiene que serlo! ¡Al arriba! ¡Tengo los planos! ¡Ostia, qué frase! ¡Máquina, tenemos que lanzarlos a Hokey! ¿Cómo llegaste ahí? A ver, tenemos que cambiar de personaje, ¿no? Mi nombre es el diseño de la batería, por favor. ¿Estás realmente lanzándolos? ¡Sí! ¡Llegar al toalete! ¡No! ¡A través del tiempo! Usando la cámara de tiempo muy sofisticada de tiempo fluxo hidráulico vórtex que he instalado en cada chrono, ¡Puedes lanzar pequeños objetos malos inanimados a cada vez a través del tiempo! ¡F lanzar pequeños objetos malos a cada vez a través del tiempo! ¡Hola! ¡Hola! Estoy hecha polvo. ¡Dr. Fred, ¿me escuchas? ¡Drat! ¿Has escuchado algo? ¡No! ¡Vamos a ver si, ¿qué es su nombre? ¡Catches on! ¡Si es fulano, ese se entera, eh! ¡Oh, genial! Estoy acostumbrado en los tiempos coloniales, los tentacos están llevando al mundo y ahora el toalete se vuelve. ¡Hokey! ¡Vamos por aquí! ¡Es tu viejo amigo Dr. Fred! ¡Dr. Fred, ¿cómo llegasteis ahí? ¡Quiero pegar esos planos que ves en el chrono, Hoagy! ¡Los traes a Red Edison! ¡Edison el rojo! ¡Es mi gran 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 padre! ¡Él sabe lo que hacer! Y será igual que él, pero con pelo, ¿no? Me encanta hacer nada que hacer con ellos... ¡Mi madre, qué tipo tiene! ¡Qué tipo tiene! Así que, mientras que Hoagy tenga esa batería a trabajar, estamos listos. ¡No tengo miedo de que no! ¡Este aún tenemos una moneta para la principal unidad! ¡Diamante! Y tu amigo, en el futuro, también necesita el poder. Si ella es aún continua. ¿Alive? ¿Alive? ¡Me salga de aquí! Me gusta árboles y todo, pero esta tiene que ir. A ver, ¿teníamos que...? ... a ver esto hay algo en el cronijón Poco helo Ya tenemos que ir para arriba Me parece Para arriba otra vez Ataques contra vacas asombra a la policía Hombre triangular visto en el lugar Hostia puta, a ver Tenemos que entrar Aquí me parece que era Lo abremos Y para adentro Hostia Y este tío que hace aquí Con suerte le avisó Va a visitar el diamante Star Wars Esta increíble oportunidad de una vez en una vida Una oportunidad de una vez en una vida Apagamos el trofeo El... 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 La... Ya está abierto Cerramos Y parece que tenemos que coger Las llaves de aquí Ay, tenemos la llave, ya se guarda la partida Ya me parece que podemos Sale No podemos, sale Voy a montar aquí ¿Se va a suicida? ¿Se va a suicida? No puedo ni hacer esto, ¿verdad? No creo que eso se ve mejor blanco No creo que eso se ve mejor blanco Ya de aquí me parece que nos podemos ir Creo que tenemos que entrar ahora en la puerta, la otra que nos falta Aquí entro A ver, abrimos Entramos Está el verde con el casco de churruper arriba ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, no puedo parar al purple Y él va a salir y conquistar el mundo Y estoy miedo de lo que va a hacer si me atrae Si el Dr. Fred no me encuentre primero ¿Eso responde a tu pregunta? Yeah Yeah Hey What's up, Bernard? See you later Hasta luego Yeah Buena suerte en salvar el mundo, B-Man Teníamos que tirar esto, creo No, el estereo se caería No me deja Creo que sí ¿Entonces era este, crees? Por la puta cara lo he tirado, ¿eh? A ver, ahora hay que encender esto Y ahora como está el bobito abajo se va a caer con la vibración Wow Esto es wow Me parece que tenemos que dejar todo el rato esos sendillos Para que nos den otro trofeo de esos Si no lo perdemos, creo Hay que coger Esto Ya la cinta de vídeo la tenemos Será Afuera Por un poquito más bajo Porque se escucha todavía la música Pero es que hay que dejarlo Porque si no Ese trofeo Lo perdemos Me parece Que Teníamos que subir arriba otra vez, creo Parece que sí Tenemos que ir a tercera planta ahora Tenemos que entrar aquí, ¿eh? Vamos a entrar aquí, ¿eh? Hey, ¿no eres Ed Edison? Ed Edison ¿Por qué, sí, sí, sí Hey, ¿sabes tú? Sí Soy Bernard Benulli ¿Has rompido a tu casa cinco años hace? ¿Has rompido a tu hamster? ¿Has rompido a tu pico? ¿Has rompido a tu pico? No, no ¿No se llama un bell? No, pero no puedo recordar mucho de esa teoría en cualquier lugar Mi psicóloga cree que algo traumático sucedió a mí en aquel momento Que me había rompido Ah, estoy bloqueado Es el personaje de la vida aquí No, pero no puedo recordar mucho de esa teoría en aquel momento Tenemos que coger Creo que era la última ¿Y qué estás haciendo estos días? No te preocupes conmigo Estoy mucho mejor ahora No tengo esos... esos malos pensamientos Ahora colecciono sellos Bueno, espero no haberte excitado demasiado Adiós La paz, estoy conmigo Ahora tenemos que joderle usando la tinta Es los sechos Hey, ¿quieres ver un truco genio? Claro Genio, ¿eh? Uhhh... ¡Hostia! ¡Mi Pony Express! ¡El Pony Express! ¡No mencionar 5 años de terapia! ¡Suscríbete de mi habitación! ¡Gracias! ¡Qué maldito! Debería intentar encontrar algún alberto para esos... Negativos sentidos el álbum y cogemos el fer ¡Get out of here! Tengo que devolverle que no está aquí Parece que era esto, tengo que dárselo, creo ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Que maldito! ¡Qué maldito! ¡Nos vemos pronto el trofeo que perdon! ¡Soccaso hago algo tan juro, y no sé por qué! Como si mi cuerpo estaba controlado por un divinidad, sadista, pepec pastor Ya мы todos nos sentimos como tem. ahora hay otro que me parece que es perdible también que tenemos que usar el libro de texto me parece que esto por aquí ha apuntado el libro de texto con el álbum de Sey y te da tu trofeo seguro que no se da cuenta eso es perdible ya tenemos que robarle al hámster ¡ah entro! ahora tenemos el hámster ¡ah ver! ahora tenemos que echarle un poquillo de tinta ¡harto tueste! álbum de sello no ¡ay! con Wade Edison, ¿vale? ¡ah! ¡toma! ya tenemos que usar el ordenador ¡ay! ¡maniacal mansion! ¡toma! 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 ahora tenemos que hacer iniciar partida cargar partida, sincronizar datos, cross-save eh, inicio será jeepers y nos da un trofeo experto en historia del videojuego me parece que ahora aquí tenemos que hacer cosillas también a ver no ponen los nombres bueno eh, vamos a dejar aquí el primer capitulito que se ha grabado la partida y en el próximo seguimos ya con esta como segunda parte para conseguir el platino del die of the tentacle amigos hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!